Ya estamos de nuevo con todos ustedes para hablarles de algo, vamos a decirlo así, muy poco palentino, pero que incluso en Palencia se celebra, San Patricio. Esa fiesta que todos identificamos con Irlanda, con el verde, con los tréboles. Bueno, vamos a intentar conocer un poco más sobre todo lo que tiene que ver con esta fiesta de la mano de Stephanie Kelly. Muy buenas, Stephanie. Buenas tardes. Bienvenida. Vamos a despejar dudas o por lo menos a intentar saber un poco más sobre esta fiesta. ¿Qué es o quién era San Patricio y por qué se le honra? Bueno, St. Patrick, San Patricio, es el patrón de Irlanda y en el siglo V o así convirtió al pueblo irlandés en cristianos. Y eso es lo que hizo realmente. Ese es el origen de lo que es San Patricio, de quién era San Patricio, de por qué se le honra. A partir de ahí, a partir de este hecho histórico, de este hecho que marcó además y de qué manera el futuro histórico, el devenir histórico de Irlanda en todos los aspectos se llega a una fiesta por todo lo alto hoy día. ¿Cómo se llega hasta eso? Sí, es un día bastante internacional, pero eso es más por los irlandeses que están por todo el mundo que por el propio país. Y así empezó todo, por irlandeses en los Estados Unidos, que hicieron el primer desfile en Boston. Hay mucha inmigración en Irlanda, ha habido mucha inmigración, mucho irlandés repartido por el mundo y orgulloso de sus orígenes, porque muchas veces a lo mejor quien emigra se diluye, vamos a decirlo así, con el resto de sociedades o con el resto de culturas, pero los irlandeses, aunque se hayan integrado, no quiere decir que hayan olvidado sus orígenes y algo tan importante para ellos como es San Patricio. Sí, y además, hoy es un día que el resto del mundo no nos deja olvidarnos de esto. La gente que te felicita hoy, pues hoy es tu día, hoy es el día de Irlanda, hoy es el día de San Patricio, pues está genial, la verdad. Sobre todo cuando estás fuera y no estás ahí. Un par de detalles que me llaman la atención. Mascadilla verde y trébol en la solapa, eso es muy característico de este día. Sí, en Irlanda hablo de lo que hacemos cuando estamos ahí, porque aquí ya es... Sí, bueno, fuera de Irlanda es otro cantar, ¿no? Es un poco más de desfraz, pero ahí, pues los niños, no hay colegios, es un día festivo, es un día religioso, entonces los niños suelen vestirse de verde, sí, con algo de la bandera, y los mayores suelen llevar un trébol, o sea, lo que es la planta, aquí en la solapa del abrigo, cuando iban a misa. Y eso dicen que en su día, porque la gente era muy pobre, pues era una manera de llevar flores. Pero el tema del trébol viene de San Patricio también, es un símbolo muy importante para el país. Ah, ¿por qué? ¿Qué le vincula con San Patricio? Pues él cuando, él no era irlandés, fue británico, no saben muy bien, dicen gales, pero tampoco saben muy bien, utilizó el trébol, tres hojas en una flor, para explicar la Santísima Trinidad. Tres personas en una. Claro, y luego, a partir de esa simbología, de ese orgullo irlandés, y de ese festejar la tradición y el origen, además de una cultura, se llega a esto, a ser, vamos a decirlo así, una fiesta, como comentaba antes Stephanie, internacional, y casi casi, bueno, vemos que en Irlanda, pues, el gran evento por excelencia, ¿no? Sí, bueno, en Irlanda, en los pueblos, esto estamos viendo Dublín, que ya es, pues, es un festival de cinco días, que es más de una oportunidad turística que otra cosa, pero en todos los pueblos de Irlanda, los pequeños, grandes, sí que tienen un desfile. Me entiendo que más modesto, a lo mejor, y más fiel al origen de la fiesta, de la tradición. Bueno, es que el primer desfile en Irlanda fue en 1930, pero ya lo habían celebrado, pues, dos siglos antes, en los Estados Unidos, pero más militar. Y entonces, ahora en Irlanda, pues, en mi pueblo, por ejemplo, que es de 12.000 personas, pues, desfilen los niños que tocan en la banda de la escuela, los del grupo de baile irlandés, o de baile de lo que sea, el equipo de hurling, del condado, pues, lo que estamos viendo aquí, ese tipo de banda, y carrozas con tonterías varias. No a nivel de Dublín, entiendo, obviamente. Pero se mete mucho esfuerzo y mucho dinero, sí, sí, y todo el mundo ahí a las tres de la tarde al desfile. Es el gran día del año en Irlanda. Bueno, uno, sí, es importante. Hoy, por ejemplo, que no se celebra, pues, la gente hace un poco más de esfuerzo de vestirse de verde, de hacer, pues, tonterías, pero en fotos, más que presencial. Eso iba a decir, hoy, o en estos tiempos, es el día de la foto con algo verde, o con el trébol, entre todos los irlandeses. Sí, luego lo que es la celebración más de cerveza, lo que se ve desde fuera, ¿no? Pues, también, también. Esa es la otra parte, ¿no? Quizá lo que nos ha llegado mucho. Vamos a intentar derribar mitos. Mucha parte de la imagen que tenemos de San Patricio nos viene, obviamente, por el cine, series de televisión, donde es muy habitual ver el típico duendecillo, Leprechaun, con la olla de oro, donde la cerveza está más que presente, ¿no? Vamos a decirlo. ¿Hasta qué punto todo es como lo vemos en las películas? Es que depende de películas también. Vamos a ir a lo auténtico. El duende es una leyenda, entonces, sí, lo creemos todos. Lo creemos todos. Que no es San Patricio, que aquí muchas veces San Patricio es el Leprechaun, y no, San Patricio es un santo, y así. Muy venerable, con su aura, vamos. Y el tema de la cerveza, pues sí, en Irlanda sí se celebra, no sé si más que aquí o más que en otros países europeos, pero igual otro tipo de relación. Sí, es diferente, más auténtica. Auténtica, no lo sé, no lo sé, pero más de celebración, o sea, no es que damos de tomar una cerveza, pues salimos. Más de fin de semana, más de ocasiones especiales, no salgo todos los días, pero si sales, pues sales. Y lo más normal es que una fiesta de San Patricio, un día de San Patricio, iba a decir, no se acabe ese día, aparte porque sean cinco días de fiesta, en Dublín como comentaba. Bueno, pero un Irlanda es típico, que mañana trabaja, no es una fiesta de cinco días. Y a lo mejor hoy ni siquiera es una fiesta, pero para los turistas que vienen, sí. Y continúa con el movimiento nocturno también, está claro. Claro, claro, sí. Al final no deja de ser una fiesta, vamos a decirlo pronto y mal, que es honrar al patrón, solo que como a todos nos gusta aprovechar cualquier excusa para pasarlo bien. Sí, y honrar al sentirse irlandés y pues durante el año teníamos que lucharlo y encontrar otra vez nuestra nación, ¿no? Y entonces un poco a la fuerza también en el último siglo realmente. Este año, lo pongo en el compromiso, ¿cómo lo celebra o cómo lo ha celebrado? Voy a tomar unas cervezas con una amiga y sí, bueno, pues ¿qué es lo que hago aquí? Pues porque esté aquí, pero si estuviera en Irlanda, pues igual ni eso. Porque no tenemos que demostrar nada ahí. Y aquí parece que uno lo tiene que cerrar con más ganas porque brindamos por Irlanda. Claro. Bueno, pues Stephanie, muchas gracias por haber venido, por habernos ayudado a entender y comprender un poco mejor esta fiesta y esperamos que disfrute su celebración, aunque sea lejos de casa. Aunque ya sea hasta su casa, pero bueno, lejos de la madre tierra. Gracias.